Interseccionalidad, término que refiere a la intersección de identidades sociales y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. Fue acuñado por la académica estadounidense Kimberly Williams Crenshaw para analizar cómo interaccionan en múltiples y simultáneos niveles las categorías biológicas, sociales, culturales como el género, la etnia, clase, discapacidad, orientación sexual, religión y otros ejes de identidad. La profesora Crenshaw centra su análisis en la raza y el género. Observa cómo la vida de las mujeres negras se ve afectada por prácticas racistas y sexistas que no se pueden analizar de manera aislada. Para Crenshaw, la raza y el género se cruzan con múltiples consecuencias a partir de la interacción de dos o más ejes de subordinación. El análisis de la violencia de género a partir de un enfoque interseccional cruza diversos factores que influyen en la vida de las mujeres. De esta forma se visibiliza que la discriminación, opresión y exclusión se vive de distintas formas y que las diversas identidades y sus cruces moldean la forma en que las mujeres experimentan tales violencias y discriminaciones. Promover un enfoque de género interseccional permite analizar las distintas discriminaciones, violencias y opresiones que viven las mujeres desde sus identidades particulares, lo que es fundamental para avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas. ¿Te has fijado cuáles son las mujeres más afectadas por violencia de género o acceso a oportunidades? ¿Qué has hecho cuando has visto estas discriminaciones y opresiones?